Hola de nuevo, estamos aquí en Spiro el Dragón No puedo creerlo, acabo de hacer un intro sin problemas No digas nada Excelente Estamos aquí en Spiro el Dragón ¡Fástima! Se terminó tu tiempo de introducción Ya, 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 ya Hola a todos, estamos los dos de nuevo Ah, te detesto Bueno, estamos aquí en Spiro el Dragón Estamos en el capítulo 18 En Creador de Bestias Terminamos la ciénaga neblinosa Ya que su bestia no es el 18, güey, te va a ser bien pendejo, güey Pero es el 18 Si yo voy a subir eso y no es el 18, güey, le voy a poner No es el 18 el pinche nombre Creo, bueno Si, si es, si es el 18 Está bien, está bien Juzguenme Bueno, vamos a seguir aquí con esto Ya me trabé con el control Ok ¿Dónde está, güey? Ahora sí Ya, estamos aquí en el lobby Creo que sí toqué en el medio Porque no sé dónde es el nivel de vuelo de este mundo Obviamente no lo voy a hacer A ver aquí No, toca Chetuan, güey O sea, en el mundo ya está limpio Sí, el lobby ya está limpio Solo hay que buscar el siguiente nivel No, toca Chetuan, que vas a morir, güey Aparte que ahí adentro sí había este nivel, eh Ahí hay jabalís No, dentro del pocito ese No, pero vengo de... Ah, el pozo, no, porque vengo de aquí El pozo, eso es una choza, güey Aquí hay el pozo Andale, ahí sí había un nivel No era el cine ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un nivel? ¿Qué pasa si me vuelo? No puedo... No lo he visto Acción ¡Ya, te chingas, ya! Es el que así, no te chingas Ya ni modo, es el que cae Estamos aquí en el vuelo salvaje Rosa, mira Si la... ¡Rosa cerrada! Si la acabas en el segundo de 10 minutos, güey Cuerpos de mujer Cuerpos de mujer Cuerpos de mujer Sabemos que no lo voy a hacer No he hecho ninguno en este mundo No sé ni cómo va Bueno, bueno Pero para arriba, güey Es que quiero ver que garden van Barco Mira, para empezar empecé mal ¿Cómo son los últimos? Ajá Primero los barcos Y luego los arcos Y luego los aviones Y luego los cofres Bueno, bueno ¿Qué tal barco bajo? Cuando hay un barco Empezar A ver uno No, 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 no No, no, no Ah, usted es matando barcos Sí, y arcos Eso es como que se me ocurren De la que hay un trato O puede ser el sentido contrario De los barcos O sea No, ¿qué pasó? Eh, ok ¿Cómo pasó eso? No sé Pero puede ser el sentido contrario De los barcos Y eso es la que se ha hecho Concentración Pero logré pasar de atrás ¿Verdad? Ah, este min ¿Qué es la concentración? Concentración Concentración, ¿eh? Concentración, ¿eh? Concentración, sí Por favor Concentración, sí Ah, tú síguete por ahí como... Ah, pues había uno al principio, antes de que le pegaras al primer zapito, había uno. ¿Y ganas de ahí? No, no le dice. Ahí está, ahí está, a la izquierda. ¡Y como no veo! Y una vez más voy a fracasar como un gilipollas. ¡Oh Dios mío! No sé qué son gilipollas, pero... Pero sí fracasé. Oye, mira, ni siquiera le di a un avión. ¡Ah! Y yo pensé que le había dado uno al menos. ¡Fracasado! Me dicen el fracasado. Se gilipollas y vamos a ir en sentido contrario. Ese no es el sentido contrario. ¿No? No, mira. Entonces, de una vuelta a la punta. ¡Dos! Vas a dar dos. No sé que también vayas pensando que te lo sacas a la vez. De hecho, si lo haces, va a ser un milagro, güey. Mira, a ver si lo haces ahí. ¡Ya te chustaste los arcos, primero! ¡Pero antes que los barcos! ¿Qué pasa ahí? No creo, güey. Si estás todos allá, lo chustaste. ¡Arriba, arriba, arriba! No, joder. Ibas bien, eh. Este segundo tesoro que tenías, literalmente, güey. A ver, pero sí faltó un barco. El barco iba ahí, güey. Como te decía. Y si lo tomas en sentido contrario, creo que hasta es más rápido, eh. Mmm, entonces... ¿Mato a ese? Digo, que te lo hubiera matado. No, que lo hubieras matado, ¿no? ¿Y tomo ese camino? Ándale. Por aquí, ¿no? Es el que estás siguiendo. Pero sí, yo creo que sí va a ser sentido contrario a lo mejor. Y si te quitas de corrido los arquitos y te pasas luego, luego, por tu cofre. Ah, yo digo que sí, ¿no? Yo sí, yo digo que sí. Pero no entiendo cómo ha sentido contrario. Voy así. Si voy para acá... ¿Ves el túnel de ahí abajo? ¿Es qué? Ah, ese es el sentido contrario de las lanchitas. Ah, pues muy bien. Éxito máximo. Empezamos excelente. Mira, mira, mira. ¡Es que me presiona! ¡Es que me da miedo! Siento la presión del control reloj. No, es el reloj, no. Siento la presión tuya. Es tuya y de nuestro fan número uno que me critica. Yo quiero criticarte y yo te estoy dando un tiempo para que te ahorres más tiempo y te dé tiempo de cagarla más, güey. Sí. O sea, ¿no ves? Estás como loco pegándole al fuego. Apretándole al fuego, sí. De hecho. O sea, alguna vez sí está funcionando. Ah. Pues es que me supone que la onda de dispersión del fuego debería matarlo. Debería alcanzarlo. Ah, todo. ¿Por qué no volaste? Porque soy idiota. Ah, bueno. Eso explica muchas cosas. ¿Sabes qué? Como tu método aparentemente no funciona, usaré el mío. Estuvo dando mejores resultados. No, no. No, no. Están buenísimos. No, no. Yo soy el estúpido. Sí, yo soy escófilo. Un poco. No como yo, pero sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. No, pero sí. Sí, pero no. Sí, pero no. No entiendo. Yo tampoco. No entiendo. No entiendo. Yo tampoco. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ellosaderá bajaron. Eran No hay nada Ahora si vas a cansar de Spyro No mancha Te estoy haciendo caso no me ahogué Si te ahogaste wey Pero mira ya le di un avión Puta se corrió en el pincón Voy a guardar el pincón para ver si se que Voy a guardar el pincón para ver si No si el defector es el wey No es el wey yo no Dale y así es con esa mera Estoy haciendo miedo Uuuy Uuy 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 Voy a guardar el pincón para ver si Voy a guardar el pincón para ver si Te saco Y me saco No me pareces Me saco Me saco Me saco Me saco No me saco Me saco Con la escala ridículo aviador. Bueno, ¿qué haréis ahora dos aviones? Yo estoy matando de todo un poco, o sea, no he completado nada. ¿Por qué tú no te faltaron los del principio? ¡Ahí vienes, Link! No le doy un efecto. ¡Mánchez! ¡Esto estuvo campechano! ¡Mánchez United, bro! Venga, lo oídas, lo oídas. ¡Más gordo! ¿Ya tolgaste? No, manchez. Es nada bueno vásquetbuelas eh. Creo que hago un nivel más o menos decente por quince muertes. Cierra. ¿Pero si te pones por la presión del reloj? Pues si ya después ya es al mejor tiempo, ya no te traiciones. Ah, ¿lo dices por mí? No, literalmente me digo por el reloj. Porque ya cuando lo pasas por una vez, ya nada más es quién tarda menos, no cuánto tiempo tienes. Este es nuestro barco. Sigo faltando un barco. Te faltó aparte un ajo. El arco sí lo vi, pero no digo. No, ahorita agarran, no te va a dar tiempo. Yo creo que el barco ya está por ahí, todo de donde está hasta ahorita. No creo que llegue. No, yo tampoco creo que llegue. No, 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 no. No, 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 no. No sé, ya es como es. No, con este juguete para gatos, usted, no voy a vacilo al verano de nada. Que por si está supriendo mucho y nada más estoy hablando. imagínate, si por eso, pobrecito, pobrecito men, soy víctima de bullying, no se porque sigo viniendo a grabar, porque ya te picaste con mi pyro, puedo descargarlo en mi casa y jugarlo, y vas a tener el mismo guante de allá hasta acá, sobre todo por los niveles de vuelo, ese es un muy buen punto, quizás sin la presión, ah, o sea yo presiono, volvemos a lo mismo, yo presiono, un poco, es como que como tú ya te pasaste este juego, ya conoces los secretos, y cómo hacerlo, es como que uno quiere quedar bien contigo, y no puedo, es como que uno quiere quedar bien contigo, y no puedo, es como que uno quiere quedar bien contigo, y no puede humillarse, en mi en las afanas sí que no puede humillarse, nada más deja que juguemos Pokémon, y vemos a ver quién va a humillarse, a mi y a mis Pokémon virtuales me saca por acá, no, es que te digo que no, no puedo ser malo en todo eso, sí, sí, lo que dices, glu 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 glu, parece que es el que Spiro es malo nadando, seguramente le gusta el gta cuando caen el gta bueno, alguien que chute el espello 2 ay que pueden apuntar a jugar el espello 2 wey no seria mala idea, no que queria jugar ocarina no, es que te digo que trate de configurar la y controles de 64, no pude vamos a poder jugar espello 2 wey te parece? me parece maravitupendo maravitupendo y porque a mi ya sabes de que va y creo que en un fondo una vez si jugo el 1 ya sabes que una vez hay que jugó un evento y en medio de la vida entonces el 2 seria interesante seria interesante pero ya decidido ese wey se va a chutar el 2 y si ves este video marco, ya te chingaste porque y vas a estar enterado de que vas a jugar la ternero diga que te ponga a jugar efectivamente y yo estoy muriendo como una perra no, como un dragón o sea que quedes el botes de arroz ahora por acá nada mas para variar puta, no pinche variación única la misma muerte de ahogamiento esto de variar no funciona si, ya veo no, no, no no, no, no asi como que tienen nada constantes en vez de las variables si eh antes de que me diga el cuello no, no, es que las variables son x, y y z las constantes y las variables varian que digo ah entonces cuando son las constantes y las mismas que son A, B y C de lo mismo っぱ en cuanto me correspondi y que que me dijo no me dijo nada no no ah y yo habia asunto que nigahiendo et los matematitos y el que estes estudiando de verdad no tengo ni idea hay que preguntarle que mentiria Pero tu eres ingeniero, bueno tu te has estudiado para ingeniero civil, ¿civil? ¿Civil? No, ¿Ingeniero qué? Robótica Ingeniero en robótica, ok Marco, pues... Es cinéfilo, güey Cinéfilo, ando, es cinéfilo Tú estás pagando animación, ¿eh? Aunque estoy pensando ya en formación del ingenio gráfico, güey Para irnos a trabajar en el Mac ¿Y tu Mac? ¿Necesitas una Mac? Sí, güey, mi Big Mac, güey, del Mac Oh, bueno, no vive Oh, sí, duele O así de Nada más haces tu imagen y las aplicas a partir de las propias clases y te empiezas a pulsar tu suerito Y digo, oye, ¿me pones un dibujo digital? ¿te vas hablando? Y tú tienes más imaginación, que hay mucha gente que conozco incluyendo Entonces ya te imaginé la computadora No puedo, no tengo imaginación Perdán Eh, ¿qué te pareció? No, sí, güey como siempre, pero, los animaciones han existido pero, el estilo, no te existan mucha capacidad. Ahhh, si tuviera nada. ¿Qué onda? Ya un intento más y ya lo haces, como siempre. Si, ya de... porque lo bueno es que pasa con todo el mundo, rick. Es el último final que ya realmente te lo intenten, las brechas de los otros. El último te lo vas a quitar tú solito. Pues es que en teoría, o sea, no... en aspectos generales, no soy mal jugador de Spiro. Estoy terminando todo, estoy agarrando todas las gemas, libero a todos los dragones, si me muero, no creo que, bueno si, jugadores profesionales no se mueren, estoy de acuerdo. No si, pero si llegas bien, no se mueren, no, no dan exceso, sino que el constante, no medio, te mueren más de lo que alguna otra, como si ya no hubieras que, hay que ya lo haya pasado, no se mueren, no se mueren, no se mueren. Andale, ahí viene, ahí viene, así, así, los cofres, no, los aviones, no, te siguen los cofres wey, no, se lleven los aviones, se lleven los aviones, se lleven, ah bueno, si, pero ya, era mi último intento, bueno, por más, espéralo, estás en tus días wey, estás, te traes bochornos, ay perdón, Tres bochornos, mira, que se vea, tres bochornos, perdóname, perdóname, un amigo mío, ah pendejo, se me olvida que con el que escupo fuego, no es con el que corro, no, equivoqué, un amigo mío de la escuela donde estoy estudiando, no vamos a decir en dónde, Me dice, me platicó, me comentó que a él le gustaría ver un video, no necesariamente comentado, donde yo practique mi vuelo en este tipo de noveles, y que se vea que realmente, si lo puedo pasar, no, no aquí cuando el tiempo está contando, pero lo paso, Si supieras editar videos, podríamos hacer eso, el tiempo que fuera necesario, hasta que me saliera la primera, en este tipo de video, pues si, de hecho si, si supiera editar, wey, pero ya, cuando me compro mi software, wey, porque eso de, así que sí, me hace más rapidez, Planear un software de video, wey, pero la neta, pues hoy en día, todo el mundo hace videos, wey, ¿lo vas a negar? No, 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 entonces pues si, la verdad, si me gustaría comprar un software, de, de sell de videos, un así completito, pero para para, si, no, te digo que yo encontré uno, wey, eso porque me vi en Youtuber, y le hizo publicidad, y dije, ah, pues si este güey hace videos, con puras imagenes, o sea, no es como, es, has de cuenta, que es en Dross, pero en anime, oye, ese avión se vuelve rápido, eh, no puedo alcanzar, corre, ahí está, faltando, Ah, no soy taladarro por aquí. Mira, premio doble. No faltó, no faltó, no faltó, no faltó. Qué estúpido. Yo, 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 yo. ¿Estás listas? ¡Ahí está! ¡Fuego! Ahí está, completa. Es más... Me siento... Me ponemos como nivel... Yo voy como a ti viendo a devorar. Y hasta al final le ponemos el audio. No. No ahora. Ahora busca el otro nivel. Todas las gemas listas. ¡Ay, Dios mío! ¡7000! ¡Ay, Dios mío! Con eso ya puedo jugar en casa de ninguna vez. ¿Qué no descompresamos? A ver, aquí hay polvo de flu. Ok. Vámonos a ver. ¿No me...? ¡Ah! ¡Suéltame de perro! ¡Pero perro! ¡Fusión! ¡Jora tú, loco! ¡Déjame, déjame! ¿Han tres Sparks? No. ¡Chingados! ¿Qué? ¿Se unió en el Bu también? No. De ahí venimos, ¿no? De pleno nebuloso. A ver. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo no? Cien agon. Cien agon nebuloso. Neblinosa. No, pues sí. No, pues sí. Nada que verles. Después de tiempo cuando nos pasa algo todo feo. Ustedes dicen el chill. A ver, hay un p***o maíz. Este es el lado izquierdo de YouTube. Sí, también hay uno comentando todo lo que hacen los nombres. No, pero ese no lo puedes matar. No, Dios mío. Es más, ni siquiera David. Ay, ¿qué más quisiera? A ver aquí, ¿qué es? Es algo de... Es que te lo faltan nivel, ¿no? Es algo de metal. Es algo de metal. A ver, esto es... Cabeza de metal. Falto de nivel. A ver aquí, los polvos fluos, ¿dónde me llevan? Ahí arribé. Literalmente ahí arribé. Pero, ¿fato de nivel? No sé, pero... Es segurísimo aquí, ¿fato de nivel? Según tú, Cabeza de metal es el último, ¿no? Es el jefe. Ajá, pero falta uno. Y eso porque... Es que, checa los tres niveles. Faltan dos, o sea, este jefe... Sí, son la casa y cinco. Aquí son la casa, llevamos tres. Casa de metal cuatro. Bueno, así faltaría uno. Faltar uno. Yo sé porque hay un nivel que está aquí, es verdad, y te meten tres de los que tienen globos, pero estos no tienen globos, te dan que... O sea, sí los tengo que perseguir. Sí. O sea, ya te hice spoiler del siguiente nivel. Ah, pues ya haces un stock, güey. ¿Dónde? Bájate. Y ahí, bájate. Ah, creo que está al lado de los polvos, ¿no? Aquí están los polvos, ¿no? Ah, está al lado del arbolote. ¿El arbolote? El arbolote. Dije copa de árbol. Y eso es donde... Regresate por venir. Ahí por la entrada. Ahí por el arbolote. Te dije, ahí, 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 ahí. Ahí está. ¿Es este? Sí, ese sí. ¿Este no es la siena de la blusa? No, es copa de los árboles. Ah, ok, sí. Échale, fueguini. Entramos. Y ya no es más como entrar. Ahí le cortamos. No por gusto, sino para... Para la intriga, ¿no? Para varias... Pero en el próximo ya va a estar... Ya va a estar alguien invitado, ¿eh? Ya va a aparecer el marquito, por fin. Eso dice. Sí, ¿verdad? Dice... ¡Ándale! Ese es verde. Ese es verde. Y despértalo. Ponle pausa, güey. Ponle pausa. Ponle pausa. Ponle pausa. Vamos a ver qué hay que hacer, primero. Puta madre. No, mira, no está tan difícil. No, espérate. Cagas el nivel, güey. Vas a ver qué es. Está difícil, güey. Ese nivel me dice dos horas. Voy a perseguir a mis amigos los compas de huevos. Porque están de huevos, pero dan gemas. Este muchacho ya anda de grosero, ¿eh? Están chidos. Están de huevos. Están chidos. Están chidos, la neta. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que... Bueno, la neta, no. No espero apoyo en este video, porque lo sé, lo admito. Soy una persona muy torpe en esto del vuelo. Pero como siempre, yo los exhorto a que lo intenten. Y que vean que realmente no es tan fácil como uno lo piensa. ¡Es que con teclado es más fácil! A ver, cuéguelo con control. También, también. Aquí hay que... No hay que cerrarse a la idea de que todos somos mancos en algo. A tú más, güey, ¿no? A tú también eres manco en algo. Sí, güey. O sea, que me equivoque en el maldito control. Pregúntale a tu novia. ¡Ah, ah! ¡No tiene! ¡Ohhhh! Ok, ya. Esto... Esto se está largando más de lo necesario. ¡Cállate! Sí, no sé que te voy a explicar la nena, güey. No te va a gustar. No, verdad. Perdóname. Bueno, nos vamos a despedir. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Pongan toda clase de comentarios malos, pero comenten. Está chido. ¿Cómo dije? Activa la campanita si quieres seguir. Pues que recibe notificación de cuando subamos videos. Los videos. Los videos. Los videos. Ok, dejamos de borrarnos ya. Sí, porque estamos subiendo videos. Sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!